Bueno, la primera idea que me viene a la cabeza con el reto de Mola es innovación y también progreso. Ha sido un reto, yo diría que excitante puede ser la palabra. Estás trabajando con gente con distintos puntos de vista y eso siempre te ayuda a enriquecerte. Bueno, yo me inscribí en el programa de Mola buscando una experiencia profesional un poco diferente que tuviera que ver con el ámbito de la innovación y poder participar con personas de diferentes campos al mío. Consideré que era una buena oportunidad para poner en práctica todo lo que había aprendido en el grado en Sociología. Yo realmente me lo he pasado muy bien, primero por los compañeros que he tenido dentro del grupo, también por parte del facilitador Rafa y sobre todo también por la parte de la empresa. Al fin y al cabo estábamos trabajando todos juntos en un fin común. Me gustó la idea de poder colaborar con la que fue en la universidad. Al principio parece un camino muy, muy difícil, pero luego cuando empiezas a desarrollar el proyecto y ves junto con tus compañeros que tenéis la misma idea y el mismo objetivo, te motiva cada día más a llegar al objetivo principal, que es conseguir desarrollar el reto y que la empresa os guste. Yo diría que compromiso, sobre todo compromiso entre las diferentes partes para poder lograr algo que es difícil de obtener, pero que si hay un gran compromiso entre todas esas personas se puede llegar a tener un buen final. Hemos conseguido desarrollar el proyecto con éxito. Gracias por ver el video.